Las situaciones que sucedieron el año pasado, donde algunas dependencias, algunos ayuntamientos no pudieron hacer frente a estos compromisos, nosotros vamos a estar muy pendientes, vamos a revisar desde tiempo y en forma para que los organismos, autónomos, los ayuntamientos no les sucedan estas problemáticas que a final de años no pueden ellos hacer frente a los compromisos como lo son aguinaldos, bonos y demás situaciones que a final de año se tienen que ir dando y también vamos a estar trabajando muy de la mano con la Comisión de Transparencia y de Vigilancia para ver qué se va a legislar, se viene ya una reingeniería para poder tener estos temas muy bien trabajados y que cuidemos que las partidas, como bien lo señala la propia ley, pues no pueden ser tomadas para otra situación. Entonces yo creo que vamos a hacer un análisis muy exhaustivo, vamos a estar cuidando, vamos a estar acercándonos a estos entes para que este año 2023 pues no vuelva a suceder lo que sucedió el año pasado.